Uff, mira, ahí se agapa tú, tío. Yo creo que tú eres de ver allí, ¿no? Tú, tú anabas allí al Don Julio, ¿no? Tú, tú. Ella anaba al Don Julio. Tancaba el Hillman y de allí se anaba Don Julio. Qué tocho saber. Pero, tío, ¿pero qué estás contando? Qué guapo, Dani. Mira, Mone, tú y yo y el Hillman van a pillarmos ahí unas mezcalines a Espiral, tío. Espiral, una otra vega. A seguir la party, tío, Espiral. Que Espiral lo han tirado a terra. Arriba allí un... ¡Hotia puta, tío! ¿Qué me estás contando? No, no, eh. Es que no pucheres tú, tío. Es que no, pero él. Espiral lo tiraron a terra. Arriba allí el alcalde de turno. ¡Hobre, tío! ¿Qué es eso? Toma centro comercial que te plantes. Ya lo sé, tío. Vos allí al límite local, tío, que pusiste el meu cuñado. El meu cuñado. El meu cuñado ya te dos filles allí y que te hay que cuidarles, hombre. Eres al límite local. Si está chapaz, llevas allí. El alcalde te da el bando balón duro. ¡Que el límite de haber está chapaz, tronco! No puede ser, tío. Vaya tela, tío. Va, a ver, ¿qué vos qué fem? Yo qué sé, tío. Se la nema... Se la nema... ¿Y qué me gusta el femenac? Esta puta comarca. Si así no es un DJ supermata. Tú eres un sexual Samantha. El jardín es de Tabarca. Tienen tanta rabia que es un avión a Tana. Y dices y vestiges que fancoles infinites. No le enganes de agafar y dir. Dime que yo te expliqué. Tú rezan con ser de grave los filf. Embarracharles y fíjoles. Es que se propio al damunt. O de si es que parezques. Es que tú n'escaparás. Tú solo eres guapa. No necesites del maquillaje. Ni de ixe trachegar. No debes que aparentar. Viñame en razón. Ves que podré tal com estás. Ya, ya. Pasa aquel micrófono. Pisa que els ensenya a tots quines el nostre nom. Sense convertirse en un mal son. Perque son, son, son. Es de gaza la llumenta. Desde la lloma espenta. Y a la peña reventa. Ui, chupito la centa. Que son de pobre pero no estén fades. Ellos de la capi que pensabes son anales. Va. Que dices la pasta al esterrase. ¡Galurla! Es una pera bacales. En nombre a los estructores superiores y endorales. No cantines besas. Así que ale, ale. Ya, ya. Capa foral. No tingues vergonya y clavatía en un foral. Tisos en que estiérmos de pileus. Sobacos, brazos, pichicames. Menores rares. Es fin la tambel cervella, more. Como acabes. Bueno. Pero erstmal una doing play. Ale, ya lo le llamo va. O sea este sí. La meta es tu mi. ¿Bueno puedo tenerppa? Bueno. ¡Ahhh! ¿No te muero sino que piensan siempre ens, Cuando allando hacia tu biólo. Llegando escanecer. Dísme un guarro cuando me che, ¡como! Y no se embecha, pero yo res, tío, que va, pero que fama un carro de 5 kilos y ese tío, que no se embecha, no va por conduir ese coche, a ver, pero yo te pleno en la herva, eso que me es feo, que me posa tu vida, darte el capón, no carregadme a las muelas con chines, canto. Que no, que no, que es coña, pero si se empleo alguna alquilatiza y de coña. ¿Dónde te pases, tío? Les quiero saber qué es la vida, ¿eh? ¡Marina y seis pasos! ¡A espiral, ¿no? Se da leo, a espiral. ¡Claro con boigueo! ¡Ah! Pero mira, tía, que el rap está de boda, y yo sé que a tú en el fondo crees que te mola, pero vas de niña mona y el que busque son es dólar, y ahora voy a ser la vez moderna, anda en sonar. A eso sí que es sola, el que pones moxona, dije a tu pare que recalifica que es sonar, que el ram es de mi escombra, clava tú en mi de la horda, borás que arduas antes, tan rocha con la nuestra. Y sí, sí, sí que me importa, aporte coca de llambar, en lloc de torta. Tú, princesa de la nit, no te va quedar así, perdón, a quien te parla, cual se vol, te envasa el llibre. Y en vacines que se se fiesta, cada cap de semana, ¿no? Yo me voy a criar, escoltar, chimo, baño, eh? Sí que era música, sí que era festa, y no el que puncha, José Coi, quien no la doy, ya apesta. Y el pueblo ya me tiren, y ahora el chaval extraña en barba al que todos miren, que escucha música rara y que va de vacile. Y arriba hiperresbona, se encarga en el remen, me dice de mierda, que puncha el puto, ¿eh? Sí, 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 sí. James Y no botes nada, ¿eh? En mis señores presentes ¡Gracias!